Diccionario. Arroba diccionario. Sigilo. En un sentido general, sigilo, se refiere a la cualidad de actuar con discreción, reserva o silencio, evitando ser percibido o descubierto. Este término implica cautela y cuidado en los movimientos o en la manera de proceder, especialmente cuando se desea que una acción pase inadvertida. Se usa en contextos en los que es importante mantener la confidencialidad o realizar algo sin hacer ruido, como en operaciones secretas o al cumplir tareas que requieren mucha precaución. También puede referirse a la prudencia en el trato de información sensible o privada.